En el tutorial de hoy vamos a aprender cuál es el orden más adecuado para atacar las diferentes técnicas en nuestra armónica. He decidido hacer este vídeo un poco pensando en toda la comunidad que hay de alumnos en YouTube que por falta de tiempo o falta de dinero no disponen de un profesor particular. Yo me ofrezco como profesor. En el enlace tenéis toda la información. Número 1. Tocar limpio. Esto va a ser lo más importante. Si no tocamos limpio no vamos a poder aprender la técnica de bending, el guagua. Entonces poneros las pilas e intentad tocar limpio. Tocar limpio significa que el sonido no se mezcle, que seamos capaces de hacer cualquier fraseo sin que las notas se mezclen entre sí y que suenen sucias. Por ejemplo, un sonido limpio tocando el 1, 2 y 3 soplado. Yo no quiero que suene. Que suele ser lo más típico. Es verdad que también hay que aprender a tocar de 2 en 2 y de 3 en 3 con acordes. Pero hay que prestar especial atención a tocar limpio. Buscad ejercicios que sean de tocar de una sola nota. Número 2. Los famosos bending. Vamos a empezar por los bending aspirados. O sea, cuando ya dominéis un poco el tocar las notas limpias, pues empezamos a intentar hacer el bending. El bending son los famosos guaguas. Bueno, hay diferentes tutoriales en los que podéis aprender esta técnica. Entonces, lo que os recomiendo es que empecéis con el bending aspirado en el 4 y en el 1, que son los más fáciles. Luego paséis al 5, al 6, cuando domináis estos 4 bending aspirados ya pasáis a los del 2 y los del 3, que son un poco más complicados porque tienen diferentes semitonos. Pero bueno, con los bending del 1, 4, 5 y 6 hay un montón de solos que podéis disfrutar bastante. Por cierto, lo más recomendado para hacer los bending aspirados es una armónica en 2. Es la más blanda a la hora de sacar esta técnica. 3. Bending soplado. El bending soplado, lo más recomendado es hacerlo con armónicas más graves ya que nos costará un poquito menos. Y una vez que dominamos el bending aspirado, el bending soplado, está chupado. Entonces os recomiendo que lo intentéis con una armónica en sol o con una armónica en la. Son las más adecuadas para aprender esta técnica. Teniendo todos los bending, tanto aspirados como soplados, tenemos acceso a todas las notas de nuestra armónica. Tres octavas completas. Por cierto, no olvides suscribirte para que esta comunidad sea más grande. 4. Las octavas. En este caso tenemos que poner la boca en cuatro agujeros, la lengua a los dos de en medio, para que son el primero y el cuarto. Aunque hay en algún caso que son en cinco agujeros con la lengua a los tres de en medio, pero los blueseros lo hacemos de cuatro en cuatro y con la lengua a los dos de en medio. 5. Ya podemos empezar a practicar el tongue blocking con la boca en tres agujeros y la lengua a los dos de la izquierda. Esto es un poco más complicado, pero bueno, es el siguiente nivel. Y si es verdad que aunque tiene un poco de dificultad, merece la pena que lo intentéis porque el sonido cambia mucho. Y podéis hacer polirritmias y bueno, pues subir de nivel de lo que se trata. 6. Vibrato de garganta. Para poder ejecutar bien esta técnica necesitáis también de mucha práctica y de tener muy educados los músculos que hay en la garganta. Entonces tened paciencia y bueno, pues a darle. Dentro de estas seis propuestas que os he planteado, hay muchas otras complementarias como son las manos, la armonía... Bueno, en fin, el aprendizaje es muy largo. Pero bueno, creo que os puede servir de ayuda a la hora de que os pongáis a buscar en YouTube qué es lo más aconsejable para vosotros. Entonces creo que este orden es el adecuado. Porque por ejemplo, si empezáis con el bending soplado, si no manejáis el aspirado, o si intentáis hacer el bending si todavía no tocáis limpio, estas cosas van a hacer que tardéis más en avanzar. Entonces recordad estos seis pequeños pasos y bueno, pues nos seguimos viendo en próximos tutoriales para seguir aclarando todas las dudas que vayan surgiendo.